Y continúa el gran espectáculo Vamos entonces, ahora sí, continuamos Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así Y ahora, salsa, salsa para mi gente de salsera Dice ¡San Saúl! ¡Colobiano! ¡Vice el sentimiento de la tumba! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió ¡Así! Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadera Besaban mi tierra Esclavitud perpetua 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 Tumba, tumba, colombiano Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy mal trato Y a su negra le pegó ¡Así! Allí se reveló el negro acuato Como venganza por su amor Y aunque escuchen la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra ¡Oye, men! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! No le peguen, no le peguen. No le peguen, no le peguen. 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 Y todos lo saben Y tú también No le peguen Celcia Celcia para producciones Oscar